Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna y te quiero dar las gracias por haber estado al pendiente de este lanzamiento de mis amigos Carlos Barahona y Javier Pesarini, de este lanzamiento de Facultad de Marketing Directo y como agradecimiento independientemente o no si tomas acción en este producto con mi link de afiliado o con el link de afiliado de cualquier otra persona como agradecimiento por haber abierto mis correos, tanto los correos de mi autorrespondedor como de la lista de los marqueteros para agradecerte el haber abierto los correos, el haber visto todo este lanzamiento, te quiero regalar este entrenamiento que es sobre blogging, cual es la estrategia de blogging que utilizo para llevar visitantes a mi blog o a cualquiera de los blogs que tengo para promocionar mis productos y pues es una estrategia que la verdad tiene resultados, no te la estoy vendiendo, te la estoy regalando y por eso honestamente te digo que tiene resultados, que funciona, cualquier cosa que quieras vender, todo se reduce a marketing, hacer un artículo para tu blog y promocionarlo, si no estás haciendo marketing no estás vendiendo nada y no estás obteniendo ingresos así que te invito a que apliques esta estrategia, te lleva menos de dos horas y si comienzas desde cero ya una vez comenzando puedes reducir el tiempo a una hora, una hora te puede llevar toda esta estrategia y te invito a que la realices día con día, vas a empezar a tener más visitantes, cada vez más visitantes y en más tráfico puede ser más conversiones para ti si estás ofreciendo ahí productos de afiliado o tus propios productos y estas más conversiones pues resultarán en más ventas, así que aplica esta estrategia, funciona como magia, no es magia simplemente hacer todo lo que se requiere, una secuencia completa de principio a fin para crear contenido y que este contenido sea encontrado por los buscadores, sea visto por otras personas en medios sociales lleguen a tu sitio web, a tu blog y logres ventas, así que es todo en este video, disfruta este entrenamiento, es gratis y no estará disponible mucho tiempo lamentablemente, así que consúmelo lo antes posible así que esto es todo, te saluda tu amigo El Laguna, gracias por todo, chao una postdata, quien dice que no hay postdatas en los videos, la postdata que te quiero decir es que si ya viste el video 3 de Carlos Barahona y Javier Pesarini pues te habrás dado cuenta que han pensado en todo, que realmente no hay forma de fallar con ese sistema que te van a llevar de la mano, te van a dar productos ya hechos y sitios web incluso y hasta hospedaje para estos sitios web, además las llamadas que van a tener semanales donde van a poder resolver tus dudas, pues para mí es una excelente opción sobre todo si estás comenzando en los negocios por internet, así que no está de más que tomes acción y que seas un alumno de la Facultad de Marketing Directo si decides hacerlo con alguno de mis links de afiliado, pues te estaré muy agradecido y vas a contar con mi antibono que es para ayudarte a obtener los mejores resultados va a estar mi, bueno te va a ayudar a subir tus productos, los productos ya hechos que te entregue Carlos y Javier y te voy a prestar, literalmente a prestar a mi estratega de tráfico a quien me realiza todas mis campañas de pago por clic para que trabaje para ti obviamente tiene un pequeño costo, un pequeño porcentaje por el monto invertido por el monto de la campaña, pero vas a poder llevar tráfico y vas a poder hacer ventas no hay nada raro en esta estrategia, ellos te dan un producto, yo te ayudo a subirlo y Salvador te lleva tráfico a montones y así vas a lograr ventas así que te invito a tomar acción y ahora sí, me despido, ya no hay más postdatas esto en este video, chao, tu amigo Helio Laguna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!